El análisis para HIV lleva una consejería, o sea, alguien le tiene que explicar al paciente cuáles son las ventajas, tiene que dar su conformidad, o sea, tiene que estar asesorado sobre lo que está por hacer. Entonces, una vez que ellos lo asesoraron, le hicieron firmar una conformidad donde el paciente acepta que nosotros le hagamos esos estudios y de ser necesario hacerle otro de mayor complejidad, entonces recién viene acá. Entonces vos venís, se da ingreso y de ahí subís acá y esperás hasta que te toca el turno y pasás a hacerte la extracción. Una vez que te sacaste sangre, termina ya tu intervención acá, podés irte tranquilita y volvés en 72 horas a buscar el resultado.